Yo soy Marta Cecilia Uribe, venimos con mi esposa, mi hija, desde Bucaramanga, Colombia. Hemos estado muy atendidos por la empresa del Machu Picchu Estrago y todo aquí es muy lindo. Todo aquí es muy interesante conocer los ancestros incas y lo recomendamos a todas las personas que quieran venir a visitar.